A veces nos sentimos tristes, nos sentimos solos Sin saber por qué, a veces nos sentimos tan mal A veces es difícil hablar, a veces la nostalgia invada Nuestros sentimientos sin poder escapar A veces no podemos hablar, a veces es difícil llorar Pero siempre quedan los recuerdos Y recurrimos siempre a los viejos amores Porque ellos te sabrán comprender y dar la mano cuando se debe dar Porque ellos te darán el amor y la confianza para no desistir Ellos siempre te ofrecerán su cama y su razón de vivir No, no, no A veces nuestros corazones quedan sin aliento De tanto sufrir A veces no podemos seguir A veces preferimos morir Pero siempre quedan los recuerdos Y recurrimos siempre a los viejos amores Porque ellos te darán el amor y la confianza para no desistir Ellos siempre te ofrecerán su cama y su razón de vivir Porque ellos te darán el amor y la confianza para no desistir Ellos nunca preguntarán Ellos nunca preguntarán ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!